Estamos con las cámaras de Urbana TV, vamos a acompañar el encuentro que va a tener la mesa por la organización de la Villa 31 Padre Carlos Mujica, desde el comedor de Tapia, acompañando a la mesa al encuentro con el gobierno de la ciudad, aquí en el Palacio Lesama. Johnny, ¿cuál es la expectativa? La inquietud nuestra es que nosotros tenemos un dictamen elaborado por los vecinos, que duró 14 meses, delegado, estuvimos recorriendo todos los sectores, y acá está lo que es el dictamen y aprobado, que acá dice, bueno, cómo van a ser las viviendas, cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar, y es muy importante que si ellos lo tienen, este dictamen también en su propuesta de urbanización, y lo que nosotros podemos seguir, porque la única posibilidad de que el vecino pueda acceder a la vivienda y te integrase en el barrio como un ciudadano más, integrados en la sociedad, es elaborando este dictamen, que fue elaborado por los vecinos y aprobado, y que en la legislatura no se pudo llevar a cabo hasta ahora, desde el momento en que se inició el tratamiento de este dictamen, en la legislatura no pudimos, y bueno, venimos a ver con estos señores que tienen una buena voluntad de decir que se pueden urbanizar y poder estar con ellos y acompañar, y que se apruebe esto lo que fue elaborado por los vecinos, y esa es la inquietud nuestra que venimos a charlar, a conocer, a conocer el proyecto que tienen ellos, porque no lo conocemos. La reunión fue positiva, la verdad que hay una voluntad de trabajar dentro del barrio como Secretaría de Integración Urbana, es importante que se ponga en agenda el tema de estructura en la Villa 31, nosotros suprimos mucho en cuanto a la estructura, son las pluviales, cloacas, agua, luz, y fue muy positiva la reunión en cuanto al tema estructural, pero seguramente que seguiremos trabajando dentro, a lo que nosotros venimos a buscar es el dictamen de nuestra ley, así que por un lado muy positiva la reunión. Ellos tienen la voluntad de hacer algo, van a tratar de urbanizar, y yo creo que si acompañamos a los vecinos, los ponemos de acuerdo, hasta ahora va bien y es lo que marca el dictamen. Yo en un momento pregunté, también se incluían dentro del dictamen lo que dice que cuánto va a valer el metro cuadrado de tierra, cuánto va a valer la construcción, y aquella familia de escasos recursos, que son madres solas con un montón de chicos y no tienen trabajo, ¿quién se haría cargo? La verdad que fue muy importante la reunión de este, porque pudimos lograr por lo menos que se respete la ley nuestra, la 3.343, y que se va a tratar nuestro dictamen que los propios vecinos han creado en el barrio, que es la 31 y 31B, y la verdad me pareció importante que ellos planteen que van a respetar el dictamen, a base de lo que tenemos ya, cómo va a ser la vivienda, la estructura, todo eso. No es casualidad que ellos tengan un sustento legal. Por ejemplo, en la transitoria primera, dice, como ya lo anunciaron, mientras hacen las conversaciones ciudad con nación para la transferencia de la tierra con fines de regularización dominal, el gobierno tiene que hacer obras, pero encuadradas y marcadas dentro de la ley 3.343. Al anunciar obras que de comienzo a fin, o sea, en el caso de la 104, en el caso de la Avellaneda, en el caso de la calle 5 y en el caso del playón la van a hacer total. Entonces, así se debió trabajar, ¿no? Porque realmente antes, no sé, hubo algunas fallas en ese sentido, ¿no? Pero yo tengo esperanza de que esto va a mejorar. La reunión ha sido fructífera y como es muy importante que los medios de nuestro barrio estén con nosotros siempre para poder informar a nuestros vecinos de cómo van las cosas. Me parece que fue un paso importante, porque hasta ahora no había habido un diálogo bien con la mesa de urbanización, que se pudieran empezar a plantear grandes cosas. Y creo que ha sido bueno, el planteo es bueno, ha habido un buen diálogo. Por supuesto que todos tenemos para seguir planteando cosas e inquietudes.